Hola amigos, yo soy mi nombre Hi, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les están gustando los videos de mi canal Me apoyen muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video También amigos, les comparto que ya tengo cuenta de TikTok Y pues no bailo, pero si voy a estar subiendo contenido que no voy a subir en el canal Que van a ser videos más cortitos, de algunas curiosidades que tenga en la colección Reviews rápidos, de algunas cosas que ya tienen video aquí en el canal Entonces para que también me vayan a seguir ahí Y sin más que decir, comenzamos con el video Y bien amigos, esta vez les traigo un nuevo unboxing de Playmobil Quiero pedirle perdón a todos mis amigos que coleccionan y les gusta Playmobil Porque ya los tenía abandonados un tiempo, pero por fin estamos de regreso Esta vez vamos a hacer el unboxing de este Porsche 911 GT3 Cup Es mi Porsche favorito que ha sacado Playmobil Yo creo que en segundo lugar quedaría el de Rex Dasher porque es el control remoto Pero ese aún no lo puedo conseguir, espero en el futuro poder tenerlo Y pues al frente de la caja podemos ver una imagen grande del Porsche Aquí la parada de los pits, que trae los neumáticos, las computadoras Que revisan como que todo esté bien en el carro, los motores, todas esas cosas Un poco de herramienta aquí tirada en el piso Aquí el podio con el premio Y aquí una figura que supongo que le indica si se tiene que detener a los pits Este set es el 9225 Podemos ver que se le prenden los faros También chequen que aquí tiene un poquito de lucecita Ahí como en los controles en el volante y así Y también los faros traseros se prenden Entonces eso está muy padre, a mí me gusta muchísimo que los autos prendan Por la parte de atrás pues podemos ver todo lo que trae el set Que trae dos figuras, trae muchísimas herramientas Trae dos computadoras, trae como que su diablito Una silla de la estación de pits, un extintor Cuatro neumáticos, una bandera que dice Porsche, está muy padre Una bandera de cuadros Que es como un trapito, una franelita para limpiar el carro Un carrito para toda la herramienta Y otro carrito que sería como que trae todos los controles Como que todas las computadoras y así El podio y por supuesto el Porsche que está muy padre amigos Entonces vamos a abrirlo para ver que tal está Entonces este, luego tenemos que abrirlo aquí enfrente Pero yo voy a botar con una regla aquí como que el pegamento Para evitar romper la caja Ahí está Entonces Ahí está Y sin romper la caja ya quedó Chequen trae, a ver que es aquí Entonces supongo que es el mueble aquí donde van varios stickers Por lo que va aquí pegados Luego este es donde van las pilas Lleva tres pilas Triple A Esta que es la bolsa que trae todos los neumáticos con sus tapones Esta otra bolsita que trae el podio Y dos figuras Aquí el mueble que es para las herramientas Y unas piezas más Creo que son como las defensas del auto Aquí todas las herramientas chiquitas y así El trofeo Aquí todo lo que es la carrocería del coche Que vean amigos, está bien padre Me alegro que la mayor parte de la impresión O sea que todo esto es impreso Y que no son stickers Por ejemplo esto de la parte de enfrente Porque si hubiera esto un poquito complicado de poner Pero está bastante grande Ahorita lo vamos a sacar de la bolsa Y pues aquí otra bolsita que trae más pisecitas Que son como para estructura del mueble supongo No es cierto, es para la jaula del carro Para el interior Y pues los demás stickers Son bastantes por lo que veo Y un pequeño manual Y eso sería todo por la caja Vamos a abrir primero los manuales Y ahí está Bolsa vacía Y les digo esto es como para la jaula del carro Entonces vamos a ponerlo por aquí Esto es un pequeño folletito Donde podemos ver otros sets de Playmobil Miren aquí trae Estas son como unas ligas Estas no sé para qué sean Ahorita vamos a checar para qué sirven Y pues el pequeño folletito Donde podemos ver otros sets de Playmobil Estos stickers Dice 9-11 Michelin, Michelin y Móvil Y la otra hoja de stickers Que les digo son bastantes Esto supongo que va atrás de este mueble Debo suponer que va a esta parte Chequen la mente como los patrocinios Atrás Michelin, Adidas, Móvil 1 Y pues todos los controles Ahí como que les marcan todo lo del auto Dos estampas que dicen Porsche Otra de Porsche Aquí más Porsche Más de los patrocinios De Adidas, de Michelin Otro que dice Porsche Team Uno de los controles Otro que dice Go y Stop Y pues el manual Lo primero que tenemos que hacer Supuestamente es ponerle las pilas Y qué más Acá dice que le pongamos Donde van a ir las llantas Y también aquí que le pongamos bien el techo Entonces le iba a poner las pilas Luego luego para ver cómo prendía Pero yo creo que mejor me voy a esperar A que lo armemos bien completo todo Para que ya se vea padros Allí encendido con todas las piezas Entonces vamos a esperar un momento Pero mientras les voy a mostrar Todo lo que será la carrocería del coche Y bien amigos La verdad es un coche que está hermoso A mí siempre me han gustado muchísimo los Porsche Una vez vi uno en persona Y la verdad está muy muy bonito El que yo había visto era como color verde Casi fosforescente Y la verdad están muy padres Pues en blanco se ve muy padre Igual y no sé Igual en un color llamativo Se hubiera visto también padre Pero igual con todos como que los decals El diseño y así Se ve muy 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 bonito Chegan aquí el escudo de Porsche Al mero frente del auto Vean como se ve súper padre Aquí al lado dice Porsche Intelligent Performance Y chequen la parte de atrás También se ve muy padre Dice Porsche GT3 Cup Está hermosa esa parte de atrás Los tubos de escape Chequen Saltando los de las luces Ahorita le voy a poner los de las llantas Para poderlas poner Y después seguiría a ponerle Lo que les digo La jaula y el interior Y lo que parece ser como Un tanque No sé si es como de nitro Y también aquí en la parte de atrás Como que el alerón Voy a armarlo y ahorita se los enseño Ya quedó la jaula amigos Chequen Queda bastante bonito No es una jaula completa Nada más como que de la parte de atrás Y aquí está Lo que les decía Que era como un tanque Como de nitro Pero no es este Un extintor Chequen Vean ahí también tiene Un poquito de impresión Que serán como que todas las precauciones Del extintor Está muy bien detalladito Y ese lo vamos a poner Aquí en el interior del carro Este va En el lado derecho Se ve acá Con cuidado Che lo agarra Y ahí está Y acá el extintor Y chequen amigos Le voy a poner lo que soporta El alerón Y vean Se abre esta partecita De acá atrás Y aquí se alcanza a ver Lo que sería como El sistema de sonido Espero no equivocarme Pero es que se ven como Unas bocinitas Entonces ya aquí abajo Trae como que dos puntitos Entonces Ahí es donde Va a agarrar esta pieza Entonces La metemos Bien así Ya queda la pieza Ahí Entonces ya nada más Ponemos el alerón Aquí encima Y amigos Ya le estaba poniendo Todos los stickers Ya le puse el alerón Y el sticker de acá Que dice Porsche en grande Y aquí a los lados Los de adidas Como pueden ver Se ve bastante bonito Y también le puse Los de las tomas de aire De aquí enfrente Y de aquí de los lados Solo estoy dudando En poner todos los stickers Porque en esta parte Lleva stickers Aquí En la otra En este lado También lleva stickers Y también En el parabrisas En el parabrisas Puede ser que si la pegue Porque si se nota mucho Aquí que dice Porsche En el frente de la caja Pero la de los lados Estoy dudando un poquito En si ponérsela Porque no sé Como que me causa conflicto Poner stickers en las ventanas Aunque lo diga el manual Pero pues primero Lo voy a armar completo Para ver que tal se ve Porque aparte No me gusta tanto La impresión de los stickers Como que Son como unas rejillas Pero no sé No me acaban de gustar Entonces Voy a seguir armándolo Y veré si le pego Esos stickers o no Y ya quedo con varios stickers Chequen aquí enfrente Los de Michelin Aquí al frente Y a los lados Los de móvil 1 El de 911 También se lo puse acá Como que lo alineé bien Con el negro Para que se viera padre Ven aquí a los lados 911 911 Aquí atrás El de Michelin igual Bien amigos Ahora le vamos a poner Los neumáticos Y un dato interesante Que chequen el manual Es que vean Pueden ver que trae estos Que se ponen como unos tornillitos Rojo y azul Y del lado izquierdo Del carro son rojos Y del lado derecho Son azules Y este dato No lo sabía Hasta hace poco Que andaba viendo videos de carros Pero estos En la vida real Serían como los Central Locks Que en español Serían como que los seguros De las llantas De las ruedas Y la razón por la que Un lado es rojo Y la otra es azul Es por lo mismo Para las carreras Para que cuando te detengas Con los pits Los pits puedan diferenciar Que llantas son de la izquierda Y que llantas son de la derecha Y las puedan cambiar de volada Entonces por eso Por eso tiene los distintivos Que este es rojo Y el otro es azul También otro detalle Muy chido De los neumáticos Que trae Es que trae Dos juegos de neumáticos Y como pueden ver Unos son completamente lisos Y estos Que son un poquito más Como los que utilizan Los carros normales En la calle O así La razón por la que Estos son lisos Pues que estos son para carreras Pero la razón De que los neumáticos De carreras sean lisos Es porque esto maximiza El agarre del coche Porque el 50% De el desempeño De los autos de carreras Pues es en los neumáticos Entonces La razón de que sean lisos Es porque Pues como está más plano Pues tiene mayor contacto El neumático Con el pavimento A diferencia de estos Que tienen como dibujo Que así les llaman Pues como pueden ver Pues tienen las iniesitas Y todo eso Entonces pues disminuye El agarre Que tiene el neumático Con el pavimento Pues como agarra menos O sea como vean Como tiene un poquito de relieve Pues no tiene el mismo contacto Con el pavimento Que el neumático liso Pero pues está muy padre O sea que vengan los dos Tipos Y que no por ejemplo Hubieran venido puros lisos O por ejemplo Les hubiera dado igual Y hubieran puesto Puros con dibujo Sin tomar en cuenta Lo de carreras Entonces eso está muy padre En cuanto a los detalles Igual que lo de los center locks También está muy bonito eso Entonces yo creo que ahorita Los neumáticos Que le vamos a poner Van a ser los de carreras Primero para ver Que tal se ven Y los que vamos a poner ahí Como que en los pits Van a ser los normales Y todavía aparte Es que los center locks No nada más están como que de okis O sea nada más Como para el detallito O sea sino que realmente Si no se los pones Pues no se van a enganchar Las llantas como en los otros vehículos De playmobil Que nada más la pones Y pues ya se agarra No sino que realmente Si tiene función El center lock Entonces lo agarras Como con esta herramienta Que igual sería como Muy parecida A la que utilizan Como que en la VR Para cambiar los neumáticos Entonces La agarras Pones el bloqueo aquí Como el seguro Y dice que Le des vueltas Hacia la derecha O sea hacia atrás Y vean como va entrando O sea es como Como si lo estuvieras atornillando Vean Se lo quieras Y vean como va entrando Hasta que Ya lo metes Completamente bien Y chequen Ya lo agarra La rueda Y vean Nosotros está padrísimo O sea se me hace un detalle Muy bueno Vean vamos a poner el de atrás Vamos a ponerlo acá Vamos a agarrar Uno rojo Agarramos la herramienta Y vean Ahí está Ya lo agarró ahí Y vean Vamos a atornillarlo Y vean Que padre se ve Ahí está Y vean Ya se mantiene la rueda Ya no se va a salir Entonces ahora Vamos a poner los azules Tenemos el seguro Y igual Giramos Hacia el lado Derecho Y ya tenemos nuestro Porsche Con sus cuatro Llantas Ahora si Y vean Se ve muy padre O sea ven De este lado Pues azul Y del otro rojo O sea Y ya están Súper bien aseguradas Con sus llantas Para carreras Ya armamos el mueblecito Este de los pits Amigos Chequen Yo le puse Todos los stickers De aquí Que se vean Como que todos los controles Ahí el conteo De las vueltas Y lo de la gasolina Un mapa de la pista Trae una bandera Que dice Porsche Por ambos lados En la parte de atrás Trae otro sticker Que es igual Porsche Intelligent Performance Como en el coche Que igual aquí dice En la parte de abajo Porsche Intelligent Performance Y también aquí Trae los patrocinios Movil 1 Adidas Y Michelin Y a los lados dice Porsche Team Que sería equipo Porsche También ya quedó El que es para las llantas Que chequen Quedó bastante padre Y lo cool Es que caben O sea los dos juegos de llantas Caben aquí abajo también Entonces todo está muy bien O los puedes como que No sé poner aquí dos Y aquí abajo dos Como para que se vea Un poquito más lleno Si es que el otro juego Lo trae el carro También están las sillas Que eran ahí como que En los pits igual También están las laptops Que igual traen stickers Y chequen Este trae como que Igual el conteo De las vueltas En que vuelta va Y en que posición va el auto Y también trae ahí Su sticker del teclado Y la otra Igual también trae su sticker Nada más que este trae Como otras cosas ahí Del auto De la carrera supongo Y también igual Su sticker del teclado Ya quedaron también Los dos clics armados Chequen este sería El piloto Vean aquí como trae Este su micrófono Por dentro del casco Y así Ahí se lo podemos quitar Y chequen Ahí está Es rubio Trae esta partecita Que es como la que Tienen los pilotos Como que no sé Como que le da apoyo Al casco Supongo Y chequen El casco también trae aquí Patrocinios Móvil 1 Y Michelin También ahí está Y está bastante padre También ahí trae como Su reloj O cronómetro No estoy muy seguro De que sea También este otro Trae acá como que Su micrófono Y su auricular Donde está hablando Como que con el resto Del equipo O incluso con el piloto Que va manejando el auto Chequen el uniforme Dice Móvil 1 Michelin La bandera de Alemania Y también ahí dice Porsche Y en otros accesorios Trae este Que es como un micrófono Este va en los controles De los pits Pero tiene una forma como rara Es como un micrófono fijo Según yo Y también aquí está Este que es como Diablito Pero es para Levantar el auto O sea en vez de tener Un gato hidráulico Trae este Ahorita les voy a enseñar Como levantaría el auto Y también para eso Se usaron las ligas de acá Chequen ahí las trae Estas rojitas También trae esta Botella de Anticongelante O de aceite Que dice Móvil 1 Está bastante bonita Muy simple Trae dos stickers Trae un trapito Igual como para Limpiar el parabrisas Y las ventanas De el coche Trae esta señal Que dice Go Y esta que dice Stop La bandera de cuadros El podio Que de hecho me sorprendió Que esto fuera impreso Y que no fuera sticker Porque pues ya venía Con bastantes stickers Entonces nada más trae impresión De un lado Del otro lado no trae nada Está en blanco También está esta gorrita Que está bastante padre Que es igual de Porsche También se la podemos poner El piloto cuando le quitamos Cuando le quitamos el casco El trofeo Que el trofeo Pues nada más es dorado Y tiene como que Una guirnala Realmente no tiene como que nada más Trae este huequito Aquí también Que pues igual está bastante liso No trae mucho detalle Un poquito ahí Como que Como está esculpido Unos botoncitos y así Pero bastante X Y pues todas las herramientas Es lo que siempre me gusta Cuando son vehículos Que traen todas las herramientas O sea chequen Trae como un pequeño mazo Trae una llave Chequen este que será Como para soldar Creo un soplete Este es un perico Un destornillador Una de estas como palancas De estos que son como Para cambiar las tuercas De los neumáticos también Y pues su cajita Es azul Creo que esta me hubiera gustado Más que hubiera sido roja Como que siento que hubiera Encajado más como que Con los muebles Y con el resto del equipo Porque ya no es rojo Entonces como que Hubiera estado más padre Aunque quizá lo hicieron así Para darle como que más contraste Igual por eso hicieron Las sillas azules Yo supongo Y ya el de este que usan En las carreras Chequen O sea ya De hecho Usan este en las carreras Porque pues es más rápido Porque pues el gato hidráulico Como que lo tienen que bombear Para que suba el auto Y pues este nada más Vean Lo alzan así Y ya sube Y pues ya lo bajan Y del otro lado Vamos a ver si Funcionaría igual Porque no Porque está un poquito más alto Pero a ver Nada más si miren también Igual se alza bastante bien Y pues ya pueden cambiar Los neumáticos de volada Les voy a enseñar como prende Al principio me había asustado Porque siempre que pongo las pilas En las cajitas Así que trae como que las luces Siempre las pruebo Antes de ponerlas Como para saber que está bien Y pues ya poderlo colocar Pero no prendía Y si me saqué de onda Muy cañón Dije a poco no Están fundidos los focos O no sirve O algo así Pero no Este en especial Cuando lo metes Hay una pisecita Como que hace presión En la cajita de las pilas Entonces como que Eso ya completa el circuito Ya como que activa las luces Entonces Si lo tienes que meter Este Para que prendan Entonces Ahí está algo nuevo para mí Porque nunca me había tocado así Ni en el Ecto 1 Ni también en el de De Lorean de Volver al Futuro Es decir Podría probar la cajita Así sin problema Pero pues en este no Y pues ya con este lo bloqueas Entonces ya evita que se mueva La caja de pilas Y aparte trae esta tapa negra Voy a apagar mis luces Para que chequen Como prenden los faros del Porsche Ya apago unas cuantas luces Y chequen Déjenme ver Donde está el botón Aquí está Y vean Ahí está Vean Se ve súper padre Estas son las luces frontales Y vean Prenden muy bien Y también en la parte de atrás Chequen al mismo tiempo Vean Se ve súper padre O sea Se ve muy realista La verdad Me gustó muchísimo O sea Vean la parte de atrás Donde dice Porsche GT3 Cup Chequen los stickers Igual de Michelin O sea Se ve hermoso La verdad me gustó muchísimo Este carro Vean Y si le picas una segunda vez Le damos acá Y ahí está Prende un poquito El interior del carro Prende esta parte Vean Ahí se alcanza a ver un poquito Mejor como prende Un poquito los controles Ahí como que Tacómetro y así No se ve tanto Nada más como que se ve el foquito Igual le hubieran hecho Como que un poquito más uniforme La luz Pero pues ahí prende Y también se ilumina tantito Ahí como que El extinguidor Estas luces no sé si duran Hasta que yo les vuelva a aplicar Para que se apaguen O Si se apagan Como que después de medio minuto Va a ser así como en el Héctor 1 Pero vean Está muy padre O sea Quedó muy chido Nada más me faltó pegar el sticker De aquí del frente Y los otros de las ventanas de acá Pero pues ya con los detalles Que traes se ve bastante padre O sea con los stickers Que dicen 9, 11 Y todo O sea se ve hermoso La verdad si me gustó muchísimo Sabía que me iba a gustar bastante Este Porsche Probablemente les digo Sería mi favorito Le doy un Un 9 Porque si me hubiera gustado Que se hubieran abierto las puertas O sea a pesar de que puedas quitar aquí El techo Y puedas meter la figura De hecho vamos a meter el piloto Para ver como se ve Checan ahí está el piloto Y miren queda bastante bien En la altura está muy bien O sea si se ve bastante padre Ahí está Miren Es súper bonito O sea ahí está Y chequen A ver vamos a prender otra vez Los controles Para que se vea Ahí está Miren Y miren como le hace como que Reflejo también en el casco Miren se ve súper padre Como hace el reflejo Miren está muy bonito Está muy muy padre Ahora vamos a cerrar el techo Para que vean Ahora como se ve Con piloto Pero con techo Y queda justo el espacio O sea justo justo Yo creo que debe tener como Así de espacio chiquitito Entre el casco Y entre el techo O sea está justo 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 El detalle de las dos Me gusta mucho Siempre me ando quejando eso En los vehículos de Playmobil Que no tienen como que las luces Ah y también el otro detalle Que aquí le faltó Que siempre me seguiré quejando Es que los espejos retrovisuales No tengan como que Grisecito O algo como que reflectivo Como que parezca que si Es un espejo real Pero fuera de ahí La verdad está muy padre Me gustó muchísimo amigos Si existiera uno de estos A control remoto Igual así de Playmobil Estaría de lujo Pero está bastante padre este Y bueno amigos Eso fue todo por este video Recuerden que si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suban nuevos videos Y así ustedes puedan ser Los primeros en verlos Yo soy Mario Miskai Y nos vemos en el siguiente video Adiós